A veces pienso como que estoy viviendo como... Es decir, desde chico he visto obras de Oscar y ahora bailarlas para mí es como... me siento como raro, no siento si estoy en el video que veía cuando era chico o dentro. En el 2011 comencé a bailar con él y sigo eligiéndolo y aprendiendo. Es maravilloso trabajar con él. Comentame si la sociedad argentina realmente está valorando el arte que se muestra. Creo que hay una problemática en la Argentina respecto a la posibilidad que se le da a lo cultural. Bueno, últimamente está como más lastimado pero eso nos deja más sensibles a los artistas y con más ganas de seguir trabajando y no silenciarnos. Así que no nos tiene que afectar del todo. Capaz que nos ponemos un poco más anónimos pero enseguida vamos a dar un paso adelante. ¿Y qué le dirías a alguien que se está iniciando en esta arte? Que continúe la elección que en un primer momento hizo. Me parece que el arte es una excusa para no estar solos. Entonces, si en verdad quiere conocer gente, quiere conocer personas, quiere participar en cosas así, es el lugar indicado. ¿Qué es el arte de la Argentina?